Oye, mira, mira, yey. Ey, 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 ey. Oye, mira, dice, mira, dice. Y vi nada de mostrarlo. Que en esto eso es el uno, no es pa' ro' de pensarlo. Mira, que yo tengo la bomba manana pa' lograrlo. To' que son jarro. Muy fácil lo barro. Ey, fácilmente lo barro. A mí me sirve guaquera, estoy pa' guaquera, sirve guaquera. A mí no me pome el poco, que yo siempre estaba en balacera. Y estamos puestos pa' play, puestos pa' play, puestos pa' play. Desde que tenía ese seis, conmigo hay que cuidar el gay. Estamos puestos pa' play, puestos pa' play, puestos pa' play. Desde que tenía ese seis, conmigo hay que cuidar el gay. Estamos puestos pa' play, desde chiquitico coronao. Dándole onda a todos los que dicen ser pesao. Guarda las manos que tú nunca las has agao. Te metimos este bing. Te metimos gao, gao. Esto es pa' que me respetes. Yo soy arcapón, todo un arcahuete. Yo no estoy pa' chisme, no estoy pa' orete. Vamos a facturar, vamos a hacer billetes. A mí me sirve cualquiera. Y que me tire cualquiera. Yo soy la voz del reparto. En esto soy la bandera. Estamos puestos pa' play, puestos pa' play, puestos pa' play. Desde que tenía ese seis, conmigo hay que cuidar el gay. Estamos puestos pa' play, puestos pa' play, puestos pa' play. Desde que tenía ese seis, conmigo hay que cuidar el gay. Estamos puestos pa' play, puestos pa' play. Desde que tenía ese seis, conmigo hay que cuidar el gay. Estamos puestos pa' play, puestos pa' play, puestos pa' play. Desde que tenía ese seis, conmigo hay que cuidar el gay. Como uno, he moringawa, güey, moringawa. Ya, ya, ya. Ja, ya. Da 24, once. Donde crees? El diaman con. Oe, el diaman con. Oe? Oye, el sando, ee? Oye, mira, mira, ya. Oe? Tú loco, no sé lento, no a cua. Tú loco, no sé el hirionga. Es que le cibo a la salla, mira, oe? Que se la ponga, ye, 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 ye. Y yo no quiero ser el rey, tú sabes, mire, mucho más nefe de rebato Solo quiero cuando sale mofa, tú sabes, mira, póngame en lo alto